El tanto de Chevantón, 42 minutos, tomen este tiempo como el cambio del partido. Desde este gol de Chevantón, con esta jugada de contra, que comenzó a ser manejada por Higuaín, parecía que se demoraba, que no había alargado el pase en tiempo justo, pero después la jugada se derivó por derecha, el rebote permitió que Chevantón pusiera el 1-0. A partir de allí, todo lo bueno que había hecho Independiente se desmoronó. En el segundo tiempo no arrancó bien, era mejor Colón, y en uno de los ataques el centro de Graciani iba a derivar en esta jugada para Iván Moreno, la pelota que se desvía en un defensor de Independiente y deja sin chances a Rodríguez. 2-0, 10 del segundo tiempo, la historia era mucho, demasiado para Independiente. Ni que hablarles cuando a los 15 esta jugada de Chevantón deriva en Higuaín, que limpia un par de contrarios, la deja para Mugni y el mediocampista. De buen partido también, defina ante la salida del arquero. 3-0, contundente lo de Colón, justificado por lo que hizo en el segundo tiempo Independiente. Había hecho una buena primera etapa, pero lo suyo se cayó a partir de los 42 del primero con el gol de Chevantón.